Seis coplas tiene la angustia Seis cuerdas se anudan crispando un dolor Mi guitarrear se hace un llorar Plegaría de samba querida nació Mi guitarrear se hace un llorar Plegaría de samba querida nació Por caminos sin llegada Marcharon seis almas sin rumbo y sin sol Y al despertar cuadro fatal Abierto a los vientos febrero lloró Y al despertar cuadro fatal Abierto a los vientos febrero lloró Caminante mi samba te ruega Cuando haya seis cruces llegando a Simbol Ve y dile a la Virgen de Montserrat Que hay seis promesantes que no llegarán Que hay consolar todo llorar Por seis promesantes que no volverán Para que gritar sus nombres Se avivan dolores y crece el llorar Dolor tenaz imaginar Seis sillas vacías a la hora del pan Dolor tenaz imaginar Seis sillas vacías a la hora del pan Con luz cristiana en la frente Los halló la muerte camino al altar Pero ante Dios con fe y amor Cumplirá la trunca promesa final Pero ante Dios con fe y amor Cumplirá la trunca promesa final Caminante mi samba te ruega Cuando haya seis cruces llegando a Simbol Ve y dile a la Virgen de Montserrat Que hay seis promesantes que no llegarán Que hay consolar todo llorar Por seis promesantes que no volverán Chacarera Chacarera Vámonos más chango Palmitas a ver Ata Mishki Será por eso Que vuelvo con mis recuerdos, sueños y amor Vengo buscando dulzuras, copas maduras, bieles y sol Cuando la vida la nueva por las trincheras quema el dolor Me han de upasear los recuerdos y el verso viejo vuelvo a escuchar Manos Roldán, Benavides, tus glorias viven en el lugar Atamishki a todos ata pero desata con plaza y amor Cuando golpeando muy hondo suenan los bombos del corazón Dos, dos, dos Atamishki de Chilala, de miel de palo, doca y mistol Te oyó siempre enamorada, dulce y salada, sal y trenflores En teleras de esperanzas, chusis y mantas todo color La mujer atamishqueña, entre sus venas deje un amor Con chacaritas, quichos, fogoriquichos, todo sentir Los joyos de pampa, choca, sus venas, castan bomba y violín Atamishki a todos ata pero desata con plaza y amor Cuando golpeando muy hondo suenan los bombos del corazón Vamos a gatear nomás Se viene, viene Identidad santiagueña Que no es la parte nuestra Me has de querer Que no Mi gatito es alegre, grito del corazón Que aunque yo tenga dueño me has de querer que no Que no cuando me miraste mi pena, pena creció Que no cuando me besaste bailaba mi corazón Que aunque yo tenga dueño me has de querer que no Para el fuego de tus ojos tengo leñitos de amor Para el chilalo de tu boca botija es mi corazón Que aunque yo tenga dueño me has de querer que no Todos, 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 todos ¡Anímate! Dicen que cuatro huecos tiene mi corazón Pa' guardar tres cariños y el tuyo que no Palabritas de soltero tus dos citas siempre son Palabritas de casados o de experiencia y razón Que aunque yo tenga dueño me hace querer que no Nunca bastan las promesas si son promesas de amor Y por eso no veremos otra cosita los dos Que aunque yo tenga dueño me hace querer que no ¡Chacarera nomás! ¡Chacarera nomás! ¡Chacarera nomás! Mi señor va vieja como los dolores, pero yo te siento nueva, nueva como mis amores. Dos, 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 arriba de la feja. Para sacarle sus pies al arco lo golpean tanto, a mí me golpean las penas, será por eso que canto. ¿A dónde escondes tus mieles, mieles, que busco y que no halló? Quiero ser dueña del hacha, morir peleando en tu tallo. Ya me voy con mi guitarra, todos los caminos me sobran, cuando quieras encontrarme, buscate junto a tu sombra. Chacarera, ñopa, ñopa, vieja como los dolores, pero yo te siento nueva, nueva como mis amores.